Quizás el animal más importante que tenemos en la tierra es la abeja. De ella depende buena parte de nuestra subsistencia. Sin las abejas no existiría la polinización y sin la polinización pues muchas de las plantas y nuestro día a día pues no sería posible. La Rioja es una tierra para soñarla, para disfrutarla, para vivirla. Son siete valles cada uno asociado a un río que todos confluyen en el mismo, en el Padre Ebro. Es una tierra de contrastes. Tiene una riqueza cromática que es increíble. Tener en cuenta que La Rioja, tres cuartas partes de su territorio, es zona de montaña. Y en esa zona de montaña tenemos diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de clima y diferentes tipos de arbolado que hacen que en diferentes épocas del año la riqueza cromática sea un espectáculo. Esos rojos, esos colores cobres, anaranjados, amarillentos, verdes... Es una magia intensa la que se vive en La Rioja en cada época del año. La cocina que elaboramos en Ventamo Calvillo es una cocina de pueblo, muy apegada al territorio, al entorno, a nuestras costumbres, a nuestras raíces culinarias. Como me gusta a mí definirla, esa cocina de diario vestida de fiesta. Y por supuesto, también entra en la gormajería, la parte dulce donde la miel tiene un peso importante. La miel es un producto muy arraigado al pueblo, a esas zonas rurales donde forma parte de ese aprovechamiento de los recursos naturales. Cada paisano en el pueblo tenía sus colmenas y cada paisano elaboraba sus propias mieles. De hecho, la casa de mi hermano Carlos está construida en una antigua colmena de mi abuelo Valentín. Y yo recuerdo que mis abuelos hacían miel. Esto empezó como una afición, porque yo me dedicaba al tema del vino, como aquí en La Rioja mucha gente. Y a la vez tenía abejas. Y decidimos animarnos a hacer una pequeña bodega de hidromial. Pues tenemos unas cien colmenas repartidas a los distintos desniveles del pueblo, desde la zona del pueblo que está a 700 metros hasta la zona de arriba del todo, que los más altos lo tenemos a 1.400. Una colmena de media coge entre 10 y 15 kilos de miel, normalmente. Una colmena en la época de verano, de primavera-verano, cuando está en crecimiento, pues puede llegar a una población de entre 40.000 y 60.000 abejas. Una abeja, por ejemplo, en todo su ciclo de vida, que son 15 días en verano y unos cuantos meses en invierno, coge una cucharada de miel. Y se necesita recolectar un millón de flores para hacer una cucharada. Hay que tener en cuenta que la miel nos proporciona principalmente azúcar. Y en ese aspecto debemos seguir las recomendaciones de la OMS del consumo de azúcar. No debemos consumir más de 25 gramos al día o menos del 5% del valor calórico total de nuestra dieta. Es decir, cantidades pequeñitas y de forma esporádico sería lo recomendable. Una de las ventajas de la miel es que es un alimento en el que la intervención del hombre es mínima. Es un producto elaborado por las abejas que lo que hacen es generar beneficio para la naturaleza. El hombre lo que hace es extraer esa miel del aprovechamiento del trabajo de las abejas. Sostenibilidad pura y dura. La apicultura supone una forma de poner en valor algunos tipos de paisaje y ecosistemas que normalmente se ven como marginales o poco productivos. Matorrales, zonas áridas, rocosas, albergan un tipo de flores que son muy valoradas por las abejas y que producen precisamente miel y polen de gran calidad. Esto permite un uso humano de ese territorio que tiene normalmente un impacto ambiental pequeño y que permite, por tanto, complementar actividades humanas con la conservación de una forma de paisaje. Creemos que el hecho de tener como actividad primaria la apicultura es un factor que contribuye desde luego al medio ambiente y, por otra parte, creemos que la apicultura es un factor fundamental para la fijación de la población al terreno rural. Esta zona, por ejemplo, de la montaña de La Rioja no es ajena a ese problema y también hay pérdida de población en las zonas rurales y la apicultura puede ser una más de las soluciones a frenar ese abandono de la economía rural. Si el mundo se quedase sin abejas, pues le quedarían dos o tres años de existencia porque la naturaleza, los cultivos, todo ello requiere de la polinización de insectos y, en concreto, las abejas son fundamentales para ello. Es importante que la gente esté concienciada de esto y que se apoye a la apicultura desde la administración, en lo que se refiere a la legislación, en cuanto a estos fitosanitarios tan perjudiciales para las abejas como desde el propio consumidor, que apueste por el consumo de productos locales, que la calidad está garantizada y están ayudando no solo al medio ambiente, sino también a la población que vive en estas zonas rurales. La miel es miel y, como tal, cuando nosotros vemos en el supermercado una etiqueta en un bote de miel que pone miel, sabemos que es un producto de calidad. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un producto puro. Si encontramos una etiqueta en la que pone miel, caña de azúcar, agua, edulcorante, no sé qué edulcorante, sabemos que es parte de miel y parte de otros productos, con lo cual es una miel que se ha adulterado. A veces pensamos que una miel está mala o es mala porque se ha cristalizado, mientras que es todo lo contrario. Es un indicativo de que es una miel de calidad, porque la miel de calidad una de las cosas que tiene es que cristaliza. Nos hemos acostumbrado a comer y a tener de todo todos los días del año, que no nos preocupamos de cómo llega eso hasta nuestra casa. A veces el lujo pasa por consumir lo que tenemos más cercano, pero en su momento. No pretendamos tener tomates en enero cuando sabemos que el tomate tiene una época del año. Nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, impacta de una manera totalmente plena en el desarrollo del planeta y en el desarrollo de la vida. Música 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 Gracias por ver el video.